hola cómo están espero que estén pasando muy bien familia yo gracias a dios ya estoy casi 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 bueno de la gripe el vídeo de hoy día se va a tratar en arreglar todo el desastre que se ha causado porque estamos mi papá está haciendo la casa la casita nueva de ahí para allá es la casita de días y ahora está haciendo por acá está haciendo igual de nuevo de madera la antigua casita donde vivíamos era casita de caña así como ven ahí y teníamos 24 años casi en la casita vieja ahora mi papá va a renovar y ya está bien visitas y nada pero que les guste y que me acompañen está arreglada de todo lo que hay que hacer aquí lo primero que vamos a hacer es acotejar estas tejas porque ya es viernes y toca ser arreglados que hay alguien que siga trabajando mi papá a ocupar y así como vamos a ir arreglando tenemos que quedar todo limpio y arreglado y así que no puedo porque eso es como una luna pero es plástica pero es muy pesada quien es el ingeniero es mi papá que la está haciendo mi papi sabe un poquito de albañil sabe un poquito de carpintería un poquito de todo y si como somos como somos lo de todo no dice solo de ya se imaginan que ustedes y este y es el que la está haciendo y estamos en familia aquí ayudando una es una cosa otra otra cosa ya estamos avanzando poco a poco por qué no buscamos este por qué no buscamos este alguien para que la construya porque son un poco de bajos recursos económicos y ya que ahorramos mucho porque se buscan uno como un carpintero o un albañil saben cobrar algo y ya pues todo eso nos ahorramos y trabajamos nosotros en familia y ya pues todo eso nos ahorramos y ya que nos ahorramos y ya que nos ahorramos y y y y y y y y y usted también trabaja qué bueno todos trabajamos aquí miren así como ya se va viendo y así como nos va quedando en la casita y y las personas que quieran saber cómo era la casita donde estamos viviendo ahora todavía nuestra casita es así y así se ve de esta parte y si ya está queriendo llover y por eso no se puede grabar bien así se ve por esta parte también ya está bastante con ella está bastante vieja este ronbellito que teníamos y de aquí para acá ya donde se empieza a ver la parte la parte nueva ahí está la parte vieja y por acá estamos haciendo la parte nueva y nada pues espero que yo siento nos dé fuerza salud y vida y para seguir trabajando y ver si avanzamos así como vamos gracias a dios pues hasta aquí ha salido todo bien espero que todo siga así gracias por el apoyo siempre y ahora vamos a subir para arriba les voy a mostrar cómo se ve ya de acá arriba así se ve ya de aquí arriba aquí ya están ya están todas las cuerdas puestas allá está mi hermano allá está mi papá y ya les voy a mostrar el pasaje miren así ya se va a ver de aquí porque aquí va a ser como un balcón aquí donde yo estoy parado va a ser como un balcón se va a ver todo así incluso se va a ver mucho más mejor el pueblo de fladelparo que está ahí bueno pues gracias por acompañarme en esto que les estaba mostrando ya les mostré también una parte de cómo va nuestra casita espero dios permita que que podamos llegar este que podamos seguir en esto de la casita y seguir avanzando así como hemos ido siempre lento con despacio pero seguro y como siempre les digo pues hasta la próxima bonito fin de semana y y y y y y y